¿Con qué pierna le pegaste? ¿La derecha o la izquierda? La izquierda. Bueno, ¿feliz por haber ganado este campeonato? Obvio. ¿Era un clásico o no? Era un partido difícil, ¿no? Sí, pero yo creo que tuvo bien, que lo de la fusión dio su mejor esfuerzo, pero pudimos ganar. Ahora, ¿a quién se lo dedicás? ¿Este triunfo, este campeonato? A mi papá y a mi abuelo y a mi mamá. ¿Hay que seguir entrenando también? Sí. ¿A no bajar los brazos? Claro, nunca. Ahora, ¿festejar? Sí, obvio. Felicidades. Gracias. Gracias. Vamos con el otro goleador. A ver, con el otro goleador, ¿cómo te llamás? Álvaro Yucra. Álvaro. Sí. Bueno, feliz, ¿no? Convirtiste el segundo gol. Sí. Bueno, amagaste. ¿Cómo hiciste el gol? Cambeteaste, le pegaste larga distancia. Le pegué de larga distancia de fuera del área con la derecha. Bueno, un derechazo y el arquero no pudo ver el gol. ¿La pelota? No, no. Bueno, ¿merecido el triunfo de ustedes? Sí. Bueno, y ahora, ¿a quién se lo dedicás? A mi papá, a mi mamá y a mi hermano, que siempre me apoyan. Bueno, ¿siempre juegas adelante? Sí. Pero a veces hay que ayudar, ¿no? En la defensa. Ajá. Bueno, felicidades y a festejar. Sí, gracias.